¿Qué fue Polo? Vamos a chupar Vamos ¿Y Pablo Cortés? No sabías El palo tenía una semana chupando en el bar de la esquina Desde que la mujer se fue con otro Vamos a buscarlo Vamos Ya he tomado varias botellas Estoy tomando acopas llenas Esta semana es mi semana de bohemia Estoy tomando para olvidarme de ella Estoy tomando en este salón Para arrancarte de mi corazón Estoy tomando para mitigar las penas Que me ha causado su cruel traición Estoy tomando para mitigar las penas Que me ha causado su cruel traición Y me pongo a tomar Y me pongo a llorar Con la botella y mi soledad Mil vasos de rostro con lágrimas Me voy a tomar para olvidarla Mil vasos de rostro con lágrimas Me voy a tomar para olvidarla Como duele la traición cuando se ama Destruye el alma Destruye el alma Lastime el corazón Ves de mala Que arruina los amores Dulce eres con otros Y amarga para mi Amarga Como la verbena Oye traición Porque me matas Mis amigos me aconsejan Vete a casa trata de olvidarla Mis amigos me aconsejan Vete a casa trata de olvidarla ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a olvidar? Si esa mujer me hizo mal Esto le pasa, le pasa a cualquiera Cuando se ama que no vale la pena Esto le pasa, le pasa a cualquiera Cuando se ama a quien no vale la pena